Música Luego de mantener paralizadas las más de 200 oficinas del Poder Judicial, durante ocho días, trabajadores sindicalizados retiraron las banderas rojinegras a las 3.30 de la mañana de este martes, tras llegar a un acuerdo con la autoridad. Los más de 1.100 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado aceptaron un incremento salarial del 3.5% y el 1.2% a prestaciones, anticipándose al emplazamiento del 17 de febrero. Se llegó al 3.5% en materia de salario directo, el 1.2% a prestaciones y hubo un incremento en una de las prestaciones que se tienen, como es la despensa, la cual se incrementó a 530 pesos esta prestación y sobre todo esta beneficia a los juzgados menores, que realmente son los más golpeados. Además, las partes patronal y sindical acordaron establecer una comisión mixta para atender el tema de capacitación y para determinar dónde hacen falta instrumentos o materiales de trabajo como computadoras, impresoras, papel y otros insumos. Esta comisión va a conocer de los horarios en los cuales se va a llevar a cabo la capacitación, buscando que sean los más flexibles y en caso de que algún compañero por razón del servicio no pueda tomar ese curso, bueno, hay la flexibilidad para tomarlo posteriormente, lo cual no había antes. El acuerdo, que responde al 80% de las demandas, también incluye recorridos de elementos de seguridad pública en las inmediaciones de los juzgados para resguardar la seguridad de los empleados, sobre todo en zonas conflictivas del Estado. Se quedó en la obligación de que van a tratar de hablar con la Secretaría de Seguridad Pública para que dé más rondines en las áreas donde están, sobre todo en las áreas que están en conflicto en este momento o en momentos posteriores. Las oficinas del Poder Judicial de todo el Estado fueron abiertas desde este martes, aunque el acuerdo contemplaba que iniciarían labores hasta el miércoles. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.